aquí ando, aquí ando chavalones, aquí ando de regreso en American Truck aquí con un T6, es un T600 iba a decir 660 pero no es un T600 si no me equivoco, ya ni me acuerdo pero vamos a remolcar un Bulldozer que traigo ahí, este está todo oxidado, todo desmadrado lo vamos a llevar y a ver que tal nos va tarde si voy a llegar porque ya adelanté dos veces el tiempo entonces tarde si va aquí está el retrovisor lo que es el GPS y nos vamos vamonos pues nos vamos viendo suave, suave, suavecito vamonos aquí voy viendo lo que es este con los retrovisores chiquitos ahí con eso me la rifo ahí no pego atrás, no pego en ningún lado aquí hay como una agujera aquí en la carretera pero ya estuvo entonces aquí no hay no hay peor de salir porque ah no, sí, 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 ellos sí vienen de la izquierda yo no puedo pasar pero el tráfico normal, sí, pero como quiera no pasó nadie ahora sí vámonos déjenme despertar un poquito porque ando bien puñetas no viene nadie por acá bueno, sí, ahí viene una pinche camioneta pero me la voy a atravesar como quiera a los que preguntan si está muy pendejo para hacer los cambios o no no es que esté muy pendejo es que no me meto el clutch a fondo entonces si hace ese pinche este es el madre de los cambios el ruido que hace la pinche transmisión pero es porque no le meto el clutch a fondo bueno, ahí lo estoy metiendo a fondo y no hace ese pinche ruido ahí no lo voy a meter tampoco lo hizo bueno como quiera es por eso es porque no meto el clutch a fondo no es porque me pendeje ni nada de eso porque como quiera esta transmisión no este no funciona como una real la de spin-tire sí porque en spin-tire si no la metes y se para el carro pero esta no, así es que este no es por eso es que no estoy chingando bueno vámonos pues, ¿cuántos son? 940 kilómetros pues, ¿quién dijo miedo? ahí la llevamos al 100, ¿no? fíjense que no todavía sentía bien culero el volante y yo creo que era el camión a ver compa aquí voy para acá a este güey se me va a cerrar bien puñeta frena, 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 no mames ya voy para acá compas así es que aguanten la varilla ahí me clavo, ahí me clavo ah, pues el rojito también va para allá ay, nos clavamos ¿quién dijo miedo? vámonos suavecito porque estamos en ciudad nos hacen chingando vamos a darle pues en corto en putiza no viene tan ligero también viene pesadilla la pinche carga me la dejo aquí en octavo porque si te cambio no hay que ser que se quede el cabrón entonces mejor ahí suavecito y está chingón el camión y me gustó, me gustó me gusta más ese tipo de de camiones viejitos que los nuevos aunque el Cascadia 2018 está chingón pero me late más dos viejitos estos así cuadradones vámonos yendo a ver aquí traigo pinche carreto del lado y nos fuimos agarramos pista papá pues quien dijo miedo otra que se vaya cayendo el pinche puente y toma la nene vámonos, vámonos aunque si está medio sensible si, 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 igual le puteo el volante que el otro día hace rato porque iba suave pero ahorita lo acomodo yo me lo voy a dar reset a todo ya la chingada ahorita donde veo una curva ahí me paro y lo acomodo porque si, si le doy tantita vuelta no, no se va, no se va ahí está bien, ahí está bien vámonos, ching, su madre ya que está de bajadita por lo menos está la quinceada o como chingado se diga se paró se paró ni madres pinche camioncito es rudo miralo papá como corre ese pinche motor se escucha chingón a ver aquí me tengo que ir metiendo para acá así es que es por aquí y es por allá enfrente es esta salida ahí está ahí vamos bien y pues si me la voy a llevar suave ya no voy a andar manejando como un pinche loco aquí me la voy a llevar suavezón sin pegarle al carro sin nada para ver que tal me pagan los pinches viajes eso sí me lo van a pagar mal por tiempo eso va a ser por tiempo porque vengo tarde de que le adelanto el día para no manejar de noche porque como que no me gusta este pinche camión no trae cornetas y ese güey no se mueve no voy a tener que no me quiero alocar pero pues pinche camión este güey que trae pásate cabrón mira ahí no viene nadie pásate vámonos vámonos pendejo yo ya me pinche direccionando la trepa al otro lado ya me hubiera ido por la orillita como quiera ni siquiera tenía que agarrar autopista pero bueno vamos a bajarle porque si no aquí en la suelita se nos queda y no quiero que pase eso como quiera voy a tener que parar aquí vamos a verificar esta vez se clava para acá y me clavo para allá eso es porque no le meto los clores a fondo esos sonidos son porque no le meto los clores a fondo no porque le haga mal el cambio ni nada qué pena ya son las 8 son las 9 si se me están nublando las 8 de la mañana y se me están nublando pues que trae a ver como ven el camioncito la neta me late me late vámonos a ver si era ratito en la noche armamos un convoy mamalón con el salvaje que quieres tener su canal chavales para que se suscriban ahí a su canal ese voy siempre anda jugando este el euro o el american no más cuando le digan ese voy jala en chinga y no se anda con mamal es el compa es un vato de los que manejan bien todo acá tranquilo chido bien organizado el desmadre vámonos pinche camión mamalón bueno está chingón está chingón está muy chingón y la levanta chido porque viene la carga bien pesada ahí viene otro ahí tengo que chiflar porque no traigo pinche flaxon en esta madre no trae cornetas no trae nada bueno vamos a pisarle porque apenas vamos saliendo de la ciudad nomás trae 16 cambios de esta madre así es que ya es todo lo que va a correr a la verga quise rebasar este wey pero se me aparecieron los de ahí enfrente entonces ya no iba a poder y como les digo no traigo flaxon para pitarles wey para que se quiten vámonos tranquilones hay que andar chocando a los demás como quieran que tengan que dan vuelta a la derecha no me acuerdo cual es mi pinche freno de motor ahorita que van a estar que lo quería pisar no me acuerdo cual era creo que ni lo tengo asignado ahorita bueno voy a enseñar como se clava aquí en las pinches salidas no viene nadie no viene nadie ahí me clavo y quien dijo mi hijo ahí está pinche tráfico va bien en putis ahí ah bueno ya extrañaba jugar el pinche americano porque la verdad esta esta chingón uy chingón el pinche americano el euro esta más chingón me gusta armando las gráficas y tolpedo pero como que me boteo mucho ya soy muy pendejo no se si por qué los pinches caminos no traen trombo ok pero me boteo mucho bueno ahorita que estoy viendo esta madre no se si esta grabando porque esta bien pinche esta pausada la pinche imagen en la capturadora pinche madre donde no me este grabando me cago bueno si lo llegan a ver el pinche video es que si estuvo grabando y si no ni se enteraran bueno como quiera voy a hacer la pinche entre ellas pero que si este grabando la chingadera que como quiera sonidos y audios este por si sonidos del del juego y al audio del micrófono se supone que esta moviendo entonces esta andando al cine esta activado el micrófono esta activado el botón que esta grabando pero la pantalla esta en pausa chingao ya me puso a pensar esa madre pero animado si no esta grabando lo repito pues quien dijo miedo porque aquí voy chinga ya llevo un cuartito ya llevo un cuartito de ruta y supuestamente van doce minutos a cabrón tampoco voy a chingar la hora ya me lo voy a basar por acá para que no haya pedo me rebaso a todos estos wey porque vienen bien lentos vienen bien lentejotas pues entonces para que no haya pedo los rebaso por el carret de esta quien dijo miedo para no chocar para no tener accidentes para no tomar un desmadre nos vamos a la segura por la derecha que como que ahora tenemos bastante arriba por la derecha aparece a ver ahí vamos al 100 no no trae clax yo le iba a pintar este wey pero no trae pues si chavales a ver cuanto peso traemos traigo 20 toneladas ni viene tan pesado vamos a grabar por acá para que no haya desmadre para que no se arme el desmadre los rebaso por aquí pues como quiera vengo a todo lo que da el camión y aún así no los vengo rebasando muy muy machín no hay queframe porque ese camioneta roja por más que yo pero bueno la llave chingona pinche camióncino perron y ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay yo trae mucho juego de pinche volantillo pero como quiera me la vengo rifiando Fíjense algo que no vi, fue la pinche gasolina y ahorita que la vi al lado en el GPS Voltea a ver si traía ayuda, pero si está llena Así es que no hay pedo, será porque lo acabo de comprar el pinche camión O no sé, pero me rodeo con el tanque lleno Bueno, ahí voy en chinga, no se me vaya a acabar este carril, por favor Por favor Ahí vamos bien, pero yo creo que allá enfrente sí se me va a acabar por el cruce Así es que me lo voy a meter a este pinche cochecito Ah, no, no se acaba Porque ya me voy a meter ya a la pinche carretera Y cuando necesita rebasar la camioneta, pues me clavo para allá Mejor no, porque va a ser que se me acabe allá enfrente Mejor me clavo para Acapulco Veamos bien Aquí se acabó, nada, sigue Y ya está, venimos tranquilos en el pinche trans Transcurso de este viaje No he chocado ni una vez con el tráfico, no he hecho un desmadre Ahí ando aprendiendo a manejar, chavales Pero bueno, este voy a venir muy lento Piensele, piensele compás porque los rebasan por la pinche derecha Vamos por acá, pues, quién dijo miedo No, pues, como queda perdido velocidad ahí al frenarle Ya no se los va a rebasar Es un desmadre porque el pinche tráfico se queda pegado ahí tapando el paso ¿Cómo me pasa ahora? Si no es por la derecha, no puedo pasar Vámonos Vámonos por la derechilla Ahí está la 99 Vámonos, sí, 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 por aquí por la derecha para que no haya pedido Ahí viene otra salida Me clavo atrás de este wey, no voy a hacer la de malas Este cabrón se frenó Ahí está, ahí la libre, ahí la libre Ahí venimos suave, eso no es porque se frenan Písenle cabrones Bueno, y déjalo aquí si quieren los cabrones lentos Ok, ya venimos pegaditos aquí a este cabrón Ahí está, ahí está, ahí la llevo bien, ahí la llevo bien, tranquilo Ay, 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 se me está pegando este wey acá ¿A dónde, papá? A ver, déjame frenar aquí tantito Ok, ya venimos el freno motor también, como quiera Ok, ya ven Bien, me voy a acomodar el volante En controles En este video de igualmente vamos a bajarlo un poco A esta manera vamos a subir los dos aquí Y yo creo que ahí está Pues espero que ahí esté y sinónimo, vámonos Ahora encargarándonos otra vez Ya son las doce del día con quince Salí a las ocho Y no llevo, bueno, yo como la mitad No, pero atentamente, claro, es que viene y se voy ahí Llevo como la mitad de viaje Entonces voy a llegar como a las pinches Seis, yo creo Sí, mam, como a las seis Y vamos allá, pinches, a la entrega Está bien Digo, si no pasa ningún desmase Déjame verlo aquí Ay, parece que está mejor el pinche volante Pero necesito encargararme para ver si es cierto Bueno, como quiera aquí me tengo que salir De repente se me va de lado el pinche camión Bueno, no veo a nadie Me clavo Este voy va a salir Que se vaya Ahora el cabrón Mete velocidad Le digo que como no meto el pinche close a fondo A veces ni no me lo diga de entrada Bueno, ahí está mejor Ay, no sé, no sé tan mal el pinche volante Luego Ok, vamos en Bakerfields Y hasta dónde es la pinche entrega Ya no me acuerdo Como quiera, creo que de aquí para allá es pura recta Así que ahorita no voy a poder pisar aquí también Bueno, obviamente si no hay tráfico como aquí Ay, 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 que le pego al cabrón Vámonos Vámonos Eche camioncito bien rudo Vámonos pues Creo que el freno de motor lo tengo como botón Y no como interruptor Por eso es fácil no ser desmadre Bueno, vamos a encargarnos otra vez Y a seguir la rutita Aquí tranquilones Pinches semáforos Ven, 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 está en verde, cabrón Esa Ale, si está en verde, acelere, el del chingao Esta pinche camionita nomás no No quiere correr Ahí está, está acelerando Pero hay un chingo de tráfico aquí, eh No tanto como el día que puse el modo de tráfico Chale, me arrepentí bien cabrón No podía yo darle una pinche vuelta Porque no dejaba de salir los carros Bueno, bueno, bueno Ahí nos vamos encargando Pero no más dejen verlos bien enfrente Pues no voy a hacer que se frenen Ahí ya va, está ya la pinche camioneta Este wey de pinche Kenwey de aquí al lado Cree que la va a levantar más que yo Ahorita se le apela donde meta la pinche última velocidad Ahí ya me dejó el puto Me está dejando Eh, me atropellé un perro Ay cabrón, me va a dejar No mamen, me dejó Hijo de su pinche madre puto Y no me va a dejar nomás porque trae tráfico enfrente Si no ya se hubiera volado el wey Y pedo así pasa cuando son más cabrones que uno Acá el pinche tráfico es más cabrón No hay pedo, lo pago Bueno Y él dijo miedo O también carrera No hay pedo, no hay pedo 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 Y llevo apenas en la mitad del pinche viaje Yo creo que esta pinche carga la voy a dejar por aquí Porque está muy largo el pinche video Entonces ahorita, a ver En el siguiente taller la abandono Hay una pinche carga Como que eres un pinche camión viejo Pinche bulldozer viejo Así es que lo vamos a abandonar Porque si me aviento toda la carga Ya con el mapa rescalado si está largo eh Ya lo hubiera yo hecho Pero apenas voy a la mitad Ah no, pues que chingona Si estaba chingando el volante Porque hace rato nomás le daba un tantito Y se me volanteaba y viene el culero Ahorita ya no Bueno Entonces donde chingas Espérate que va la policía Quítate pinche policía Hija de tu pinche madre Y todavía se frenó la culera ¿Vieron? Hija de su pinche madre Bueno Aquí vamos a la cincuenta y ocho Vamos a ver a donde abandonamos Esta pinche carga Ya su madre Vamos por aquí ya Ya me emputé Ya me emputé de bien Todo por esa pinche patria Que se me cerró si o no Ahí tuve la culpa Dejame clavo otra vez Ok Enfrentillo se ve como un hotel Y para adentro hay una Hay una madre Estos weis que pedo wey Y para la derecha No, para la izquierda Hay como una Una compañía o algo de Ahí la voy a abandonar Quien dijo miedo Ahí se abandona Ni pedo Bueno No, si esta mas grande Pinche mapa Y con el rescalado Ya esta este Esta muy cabrón Llegar hasta allá No se frenen cabrones No se frenen así Que vengo yo en la pendeja Ahí te va pinche ambulancia Pásate 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 Que no me va a clavar aquí 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 Quítate wey Mira Pinche jeep Hijo de su pinche madre Pero para que se para ahí Chingado Yo vengo bien tranquilo Y me hacen hacer mamadas Bueno Ya por aquí la voy a abandonar Porque Vamos hasta el fondo Ya la abandono Porque si llevan 26 minutos de video Me gustó este pinche T6 T600 se ve chingone Se ve con madre Me late, me late A ver No hay ni gente por aquí Así es que no va a haber nadie Que la abandone Es una mina, si Vamos a clavarnos por acá Se las voy a dejar en la pesa Aquí se la llevó la bestia Vámonos Arranca pinche camión pues que traes Vámonos Vámonos Que nadie nos vio Vámonos Que nadie nos vio Nadie, nadie vio nada Nada Y desaparecimos Ahí está, ahí estuvo pinche videito chavales Ay, a ver chido Me vio una caravana con todos los compas Para que se arme chingón en el despacio Vean, me voy a estacionar por aquí Por el pinche hotel Pinche tope no lo vi Y aquí me voy a quedar Ahí está ¿Quién dijo miedo? Chido pues chavales Ahí nos vemos en otro video Ya se la sabe